Y con este diablo aquí mi buen amigo Miguel Piñera cantando. Dale nomás, dale nomás. ¿Esta guitarra es de la época de Gusto o no? Esto me lo regaló mi padre y mi madre hace más de 20 años. Si holara esta guitarra, Dios mío, no sé qué pasaría. Esta ha recorrido todo el mundo. Con esta me ha ganado la vida. Y es esta, efectivamente, esta guitarra. Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar. Pasé toda la vida. Pasé mi oportunidad de amar. Dice así. Sin embargo estoy tirado. Y nadie se ha acuerdado de mí. Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterbury. ¿Cómo me gusta tocar guitarra, Miguelito? Autodidacta. Autodidacta. ¿Nadie te enseñó un hermano que sea un tío que conoce la guitarra? Todos los instrumentos que toco, que son varios, han sido autodidacta. ¿Qué instrumentos tocas? Yo toco piano, toco charango, toco guitarra, toco flauta, traversa, toco quena y varias otras cositas toco. Y volviendo a ese tema, Miguel, por ahí se comenta que de repente era muy violento con la Belén. Jamás. Totalmente falso. Ahí ella misma lo ha dicho. Y tú lo sabes que ese comentario ha rondado. Pero si los comentarios... Que tú le llegabas a la Belén. Pero eso no es nada. Ella misma lo ha dicho. O sea, eso es un horror nomás. Que nunca hubo ningún tipo de violencia ni psicológica ni... Pero alguien podría decir, lo dijo por miedo, lo dijo por respeto o lo dijo porque está negociando una cantidad de plata para separarse. Bueno, si no, habría una denuncia, el carabinero, no hay nada. Yo con Belén jamás, jamás tuve ese tipo de problema. Sí había discusiones como en cualquier matrimonio. Pero... Ahí tenía un rumor que es totalmente falso. Pero es por eso que te lo pregunto para que tú... No, pero está bien, está bien que me lo pregunté. Pero es un rumor que lo he escuchado. ¿Lo había oído? Bueno, he escuchado tantas cosas mías ahora último que me sorprende. He escuchado... Mira, sin comentarios, me da vergüenza decirle las cosas que he escuchado. Lo único que falta es que digan que yo no sé... O sea, hay entre todos los comentarios, el comentario que tú le prestabas a determinadas personas a tu mujer. Que tú prestabas a tu mujer. Tendría que ser el rey de los giles. Pero para que veas. Porque yo, mi mujer, la amo y cuando la sigo amando... ¿La sigues amando? Obvio que sí. ¿Qué patía el amor, Miguel? ¿El amor por una mujer? ¿Qué es lo que? Es entregarse por entero. Pero entonces, ¿qué pasó? Pucha, la vida tiene tantas vueltas, Tomá. Fui tremendamente feliz con Belén. Le di todo mi cariño, mi amor. Le abrí las puertas de mi país. Le presenté a todos mis amigos, mi familia, mi gente, toda la gente del espectáculo. De repente, nos fuimos separando. Pero a lo mejor ella quería otra cosa, Miguel. Quería un hogar, tranquilidad, un gallo con una vida normal. A lo mejor no, Miguel Piñera. Pero ella cuando me conoció, me conoció así. Pero se cambió. ¿O tú fuiste cada día peor en tus características? Que para ti son muy buenas, pero para ella malas, ¿no? Bueno, yo, los músicos, el que nace cantando... ¿Quién nace chicharra, muere cantando? Yo voy a morir arriba del escenario. Yo sin mi guitarra y arriba del escenario sería un hombre amargado. Y Belén me conoció así. Igual como ella, yo la conocí a ella modelando. La dejaba ir a modelar y la apoyo 100%. Ha ido a Argentina, Semana, Punta del Este, junto con Jordano. Ha ido al norte, al sur. Algunos me dijeron que yo era celoso. Si yo fuera celoso, un hombre a mi edad, teniendo una mujer tan guapa y joven, no me gustaría mucho que fuera a modelar una semana a Buenos Aires, o a Punta del Este, que esté en Arica, o Punta Arena, o no son. Y yo le daba permiso siempre y la apoyaba. Eso sí reconozco que la llamada por teléfono, mi niña, yo le digo mi niña, mi niña hermosa, ¿cómo está? ¿Está bien? A lo mejor la llamaba demasiado seguido. La llamaría tranquilamente cuando viajaba, la llamaría cinco veces al día. Y lo encuentro totalmente normal, porque cuando uno está enamorado, se preocupa de su pareja. ¿Y se te pasó el amor con la Belén? Obvio que no. ¿No se te ha pasado? No, no, absolutamente. ¿Y tú crees que hay segunda vuelta? ¿O quisieras que hubiera segunda vuelta? O ya ni tanto. Difícil. Difícil, ¿eh? Difícil, porque ya estamos ya separados hace dos meses. Yo estoy conociendo gente nueva. Belén también. Pero un amor de diez años no se pasa en dos meses, vos, Miguel. No, no, no. Yo no. Yo voy a mantener un luto como corresponde. Y un respeto hacia mi exmujer. Recordemos que yo estoy casado por el civil. ¿Es verdad que te estaba pidiendo 300 millones de pesos por la separación? ¿Así comentaban el otro día por ahí? No, no, no. La Belén en ese sentido ha sido muy correcta. ¿Sí? ¿No han llegado a acuerdo todavía? Yo creo que eso hay que dejárselo a los abogados. Y yo voy a cumplir como corresponde a cualquier ciudadano chileno. Voy a cumplir con lo que me diga la justicia. Sí, la justicia es la justicia. Y es pareja para todos. ¿Y qué hiciste en la Clínica Santo Sofía? ¿O qué hicieron contigo objetivamente? Porque hay muchas personas que a lo mejor necesitan... Ahí también hay rumores. ¿Qué hiciste allá? Porque lo que se sabe es que hablaban por teléfono, que le pedían teléfono a los enfermeros. ¿En qué consistió esos días que estuviste allá? Yo la verdad que... ¿Qué hiciste? ¿O ni te acuerdas? ¿O dormiste? ¿Qué diablo hiciste ahí? No, no, no. Primero que todo yo venía... Porque es una buena clínica, ¿no? Venía muy estresado. Es una excelente clínica. Venía muy estresado, venía con mucha actuación en el cuerpo, venía de muchos viajes por diferentes lugares del mundo, y me encuentro con la sorpresa que... Me estoy separando, se está dejando... ¿Fue una sorpresa para ti que la violencia me andara a cambiar? La verdad que ya veníamos hace rato, no veníamos muy bien. Estamos separados de hecho, digamos. Exactamente. Y de repente me di cuenta que necesitaba una cura de sueños, necesitaba retirarme de todo, porque, aunque ustedes no lo crean, amigos y amigas, es muy difícil ser conocido en este país. Yo me considero una persona pública, y donde voy, siempre hay una cámara que te sigue. Anoche estaba comiendo en un restaurante un amigo, y tú te comiendo y ves que afuera hay movimientos, y te están grabando. Entonces, cualquier persona que yo me acerque ahora, ah, la nueva conquista es negro, piñera. Ah, negro anda... Entonces, de repente, las farándulas son como investigadores privados que te persiguen. Entonces, me quise... Y además legales, porque las calles son públicas, en las ferezas te pueden poner 20 cámaras en la vereda, y están en su derecho. Yo esta semana he estado en todos los programas de farándulas, perdón, no esta semana, estos últimos varios meses, que dicen que yo ando con una, que ando con otra, que aquí, que acá, que allá. Todo porque uno va a comer con un grupo de amigos o amigas, no significa que yo esté por oleando. ¿Te importa el que dirá, no te importa un rabano? No, me importa mucho. ¿Te importa mucho por qué? ¿Por ti, por tu hermano, por quién? Sí, por mí, por mi familia, porque le dejo respeto a mi señora. ¿A la Belén? A la Belén. La Belén el día me llamó para retarme. ¿Y te dijo qué? ¿Y te dijo qué? Me retó, me dijo que no siguiera saliendo con una tal chica. Yo le dije, Belén, estoy saliendo con muchos amigos y amigas, siempre en grupo. Estamos haciendo horas sociales. ¿Y te retó por celos o por ti? ¿Para que te mantuviera? Me retó, yo creo que por celos. Ella se siente un poquito que como que... ¿Fuiste muy rápido? Sí, pero todavía son amistades nomás. Sí. El día de mañana, con tiempo, a lo mejor puede pasar algo. ¿Y tú crees que la Belén no tiene, comillas, amistades? De todas maneras, pero ella se cuida mucho más que yo. Yo salgo a comer a patotado, salgo todas las noches. La Belén no es bueno. En la clínica Santa Sofía, aparte de dormir y te habrán dado todo tipo de... Cantaba mucho. Llegué mi guitarra y toda la gente que estaba ahí adentro, obvio que estaba gente que estaba con algún pequeño problema psicológico. Nadie llega a pasear a la clínica Santa Sofía. Nadie. Y yo llegué bien y salí mejor. Pero me dedicaba... Yo siento que me aficié un poquitito. ¿Pero por qué? ¿Porque te sentiste prisionero? ¿Porque te ordenaron? Porque me sentí cerrado. La libertad para mí no tiene precio. Que me encierren. Y decía yo, oye, quiero ir. Y ya tenía algunas actuaciones, no podía salir. No, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hay mucha gente que te tiene aprecio, respeto, cariño, le gustan tus canciones. Y yo decía, a lo mejor Miguelito hubiera estado más tiempo porque hubiera salido mejor todavía, ¿o no? Mejor que nunca. Pero mejor, mejor. Y entré igual de bien. Yo, gracias a Dios... Pero yo te vi en unas imágenes... O sea, parecías muerto cuando entraste a una cosa de loco. Porque me estaba totalmente sedado. Con el café y con las patas para arriba. Estaba totalmente sedado. Sí, hija. Claro, si estuve una semana... Hasta sin boina, amor. Te vimos sin boina y yo no te había visto nunca sin boina. Creo que te vi en sin boina hace como 40 años. Pasaron 40 años y te vi en sin boina. La verdad es que estuve sedado durante varios días. ¿Cuánto tiempo estuviste al final? Yo estuve como dos semanas y tanto. Ah, no tanto. Y al final ya pedía gritos a salir. Pero yo entré en común acuerdo con mi familia porque yo estaba muy estresado. Estaba pasando la pena terrible y horrible. Una separación de 10 años. Lloraste como cabro chico, ¿no? Yo siempre lloro. ¿Hace bien? Siempre. ¿Tú eres llorón? Soy muy llorón. ¿Qué te hace llorar hoy día? Yo cuando veo una película que me llega, cuando veo una injusticia, cuando veo la pobreza que de repente vive cierta gente, cuando veo lo que ha sufrido la gente el terremoto, cuando vi lo de los mineros, lloré todos los días. Todos veían las noticias. Yo creo que esa fue la época en que más lloré con los mineros. ¿Tú subiste para arriba cuando vino la situación? Yo estuve dos semanas en Copiapú, subí a la mina, algunos no les pareció bien, pero subieron muchos otros artistas que nadie les dijo nada. Pero yo eso por ser el hermano del presidente, yo subí con mi guitarra, con partículos familiares, me caló muy profundo como a todo el país. Pero yo esos días lloré como niño chico. Y creo que llorando es la mejor manera para desahogarse. Oye Miguel, tú eres un hombre que nació en una cuna con recursos, con educación, con comodidad, nunca has pasado frío, hambre, involuntariamente, qué sé yo, situaciones así, salvo cuando estabas en la aventura. ¿Tú te acuerdas que...? He pasado hambre y he pasado frío. Pero por la aventura. Por la aventura. Sí, bueno, por la aventura. Es una cosa voluntaria. Y arriba en la moto cuando llueve pasaba mucho frío también. Nos fuimos arriba a Janeiro, nos tocaron dos semanas de lluvia, y íbamos todos, éramos como 100 motoquieros. Pero felices. Y íbamos todos, no nos cuidamos, llorando de frío. Pero había que seguir. Sí, po. Y no se veía nada. Y nos sacamos la cresta a varios. Algunos, bueno, compañeros que no volvió, porque tú sabes que las motos son muy peligrosas. Y hoy en día, sobre todo, que hay tantas motos sueltas, tantas motos tan chicas, porque la gente puede borrar y evitarse los tacos y todo. Y tú veis las noticias, cómo se mueren la gente, porque los automovilistas no respetan a los motos. Por cualquier comisaría y te vas a ver unas motos así. Y son chiquillos que compran motos sin saber manejar motos. Hay que saber, yo me crié arriba de un mosquito. ¿Cuántas motos has tenido en tu vida? ¿50? Yo he tenido más de 100 motos. Más de 100 motos. Sí, señor. Yo iba en Mosquito, Albert Bovino, mi primer con él. Y los mosquitos eran la bicicleta. Con un motorcito chiquitito. Con un motor ahí, ¿verdad? Sí, se me acuerdo. Que andaban, pero para frenarla es imposible. Con la pata, po. Con la pata, ¿verdad? Con la pata, lógico, sí, po. Después estuve en el St. George y ahí ya me compré una Fresco, después tuve una Honda 125, después tuve una Agilera, después tuve una BMW. Pero has tenido escapada salvaje en la moto, ¿no? ¿Ah? Has tenido escapada salvaje en la moto. Pero, por favor, yo... ¿Cuántas veces te he dado una vuelta carnero en moto? Unas 20 veces. Invicto, ¿ah? He terminado mal. He terminado mal. ¿Con casco o sin casco? Siempre con casco, pero de repente reconozco que el placer de andar sin casco y sentir el viento y el aire. El casco es medio claustrofóbico. Es claustrofóbico. Es una ciudad elemental, pero de repente reconozco que cuando estábamos cruzando por el Caribe yendo al norte de Brasil, Recife, Yo, Pessoa, Itaparica, Bahía, me sacaba el casco. Y me recorrí todo Centroamérica en moto también. Me recorrí Estados Unidos en Ténomo. ¿Tú alcanzaste a usar, no sé si andas mucho en moto ahora, pero alcanzaste a usar esos trajes que hay ahora que son como de metal, en que el tipo se cae, se da una vuelta carnero y no le pasa nada porque tiene, parece, qué sé yo. No, no, no. Yo nunca he usado esos trajes. Ah, no, pero lo ubica, ¿no es cierto? Uno que se hace como de metal, hace una cosa como de lentejuela. No, nosotros somos de cuero. Ah, de cuero. De cuero. Sí. De cuero y la moto para mí es lejos la mejor manera de movilizarse, de sentir, sobre todo viajando, sentir la naturaleza, el aire, el olor de... Sí, pues. Para mí viajar en moto y aparte que... La moto es un caballo mecánico. Sí, aparte que hoy en día en Santiago con los tacos que hay, en la moto te estacionas en la misma puerta. Pero un error... Un error te cuesta la vida. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y volvemos, estamos en el cara a cara. Me parece bien. Volvemos. Cuando cara a cara continúe... Yo estoy saliendo con varias amigas... En la where seven amigas. Vamos a llegar a города. Somosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos.ososososososososososalaadanosososososososososososososososososos siete principiosos de la Poderosa